Policrisis en perspectiva, hoy reina la frustración, ya las encuestas previas al último escándalo mostraron el desencanto, ahora se hace evidente el hastío de la sociedad con la podredumbe de buena parte de nuestra clase política, por Henry Medina Uribe. Los últimos acontecimientos que enlodan la política colombiana producen tristeza y honda preocupación, pero eran predecibles. Ante la carencia de ética en la política, quienes ejercen ese indispensable oficio, que por definición y esencia deberían dedicarse a servicios responsables, transparentes y dignos de lo público, se dedican desafortunadamente a la lucha de intereses individuales, egoístas, mezquinos y perversos. La controversia entre ideas sobre políticas y acciones que beneficien a la sociedad y respeten la dignidad de los asociados ha sido cambiada por controversias de bajo nivel con frecuencias despreciables y ruinas. Esa no es una característica nueva, es un cultivo de vieja data abonado en las últimas décadas por la corrupción y el desprecio de los valores humanos. Son vicios que afectan los usos y costumbres de nuestra sociedad en evolución, ¿o acaso en involución? Lo que es fácil apreciar en el diálogo y la interacción diaria es el deseo de la sociedad colombiana por revertir esa tendencia, por construir un nuevo país, por erradicar las malas prácticas y quizás esa fue una de las razones por las cuales la mayoría del electorado votó por el proyecto con que mayor énfasis proponía el cambio y la regeneración del país. Hoy reina la frustración, ya las encuestas previas al último escándalo mostraron el desencanto, ahora se hace evidente el hastío de la sociedad con la pobredumbre de buena parte de nuestra clase política, y ello hace a nuestro país más vulnerable, con el riesgo de llegar a no ser viables como sociedad, o al menos a que éste sea cada vez más frágil. Los errores políticos tienen siempre un costo y los actuales pueden ser muy altos. De por sí, nuestro país se mueve en un ambiente complejo, volátil, incierto e inseguro, y podremos llegar a enfrentar la erosión de la cohesión social, mayor polarización y el olvido de las funciones fundamentales y prioritarias del gobierno por atender la crisis y sobrevivir. Ello puede llevarnos a una policrisis descomunal. Para aumento de nuestra desgracia, las afectaciones del entorno internacional en el inmediato futuro son de alto riesgo. La guerra en Ucrania, la confrontación geoeconómica inherente a ella, sus efectos en la desaceleración económica mundial y la crisis financiera global tendrán efectos en nosotros, teniendo como principal víctima las franjas poblacionales más vulnerables. En medio de este desolador panorama surge la inquietud sobre dónde encontrará el gobierno la sapiencia, gubernabilidad y ecuanimidad para dictar las políticas públicas más acertadas para la solución de los anunciados problemas de costo de vida, manejo de la inflación importada, seguridad alimentaria, posible crisis en el suministro de energía y retos de las tecnologías verdes, entre otros. En este desafiante contexto conviene advertir que los problemas y las soluciones son de todos, los colombianos no debemos permitir que los árboles nos impidan ver el bosque, no podemos perder la visión de largo plazo, ni nuestro compromiso con la verdad, lo trascendente y la vigencia de las instituciones.